Música 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 Ok, ahorita volvemos a escuchar ruido ayúdame con su luz estábamos avanzando y se volvió a escuchar y es que por estar caminando aquí tengo que estar guardando la cámara a ver si ahorita este es uno de aquí si lo escucharon? si, si lo escucharon? Música viene de su lado, no? de ustedes de acá si, viene de aquí detrás de las cañas hola 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 suena como un animal, no? Nats tú que estás chiquita a ver métete en las cañas no no, no es cierto de hecho si cabe ese en ese huequito de ahí en cualquiera tú que estás bien chiquita y flaquita en todos lados entras no ve nada no? no no por eso me gusta este lugar los ruidos son genuinos lo voy a extrañar no vale vámonos y si sigue escuchando pues ya sigan no 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 viene esta linterna pero como que escucha otra vez ruidos es que lo malo es de que tenemos que seguir avanzando ese es el único problema y conforme vamos avanzando pues hacemos ruido con las cañas y si llega a escucharse algo ya nos suena igual ay wey miren me enterré esta planta esta rama con picos si se ve maldita a ver si no me no me este se me infecta porque si me atravesó la piel ahorita les enseño en el carro que paso vieron algo no esperate yo creo que hay que bajar hay que ver como bajamos vale ahorita nos vemos bueno acabamos de escuchar ahorita ruidos otra vez de aquí atrás ay a ver espérate voy a poner más potente la luz se escuchan ruidos de de aquí atrás estamos viendo que hay como un huequito pero pues si esta muy pequeño para que pasemos bueno no se nos tratamos nos tratamos a ver si quiere me pasas tu si a ver voy atrás de ti entonces espérate primero nada más ve si pasas y ya te no te avances voy atrás tengo que de aquí dentro afuera por si llegas a ver a alguien algo luego luego nos avisas va vas cuidado que que aquí se andaba no hay nada pero de ahí abajo no creo pues no hay nada a ver uy si se ve hasta ahí abajo se ve nada si ya lo vi si si ya lo vi corre si vámonos si hay algo ahí abajo ahí no se que es una persona no se corren estoy volteando güey si crees que puedes bajar corren no crees que puedes si baja tu primero entonces ayúdale a ver rapido vele ayudándole me preocupa que salga no se que era como un bulto negro ay ay ya se le bajó la pila esta cochinada hola 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 ay que pedo fuérense ya voy uy dios mio no me mato por ir grabando no me gusta quedarme a mi hasta la ultima uy 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 es que aquí se necesita mi mano no agarra la cámara no no se ve que venga nadie verdad no es que si se vio allá de arriba se ve que había algo como negro como si fuera ahí como un bulto mira se escucha otra vez y trabaja escuchaste si se escucho como pues que alguien se murió A ver, ve a ver, Nacho. ¿Se escucharon con la papas? ¿Quién eres? No sé que te contesten. No, es que me acordé cuando en otros videos se ponen a preguntar quién eres y cómo haces. ¿Quién eres? ¿No han visto mis video reacciones? ¿De brujas? A ver, a ver, a ver si las has visto. Vámonos, te deja. Vámonos, vámonos. ¿Tú sí has visto en todas las video reacciones? ¿Estas brujas? ¿Eh? Estas brujas. Estas brujas. Luego me van a andar criticando a mí que esta es una bruja también. Es que se veía como un bulto ahí negro. Pero yo vi que se movió. ¿Tú viste que se movió? Sí, sí se movió, pero... Pero... Me había clavado algo en el pie y me... ¿Tú qué viste por fuera? Nada más vi cómo se movió algo, pero... La verdad es que no se veía bien, pero sí se movió. Ok, vámonos rápido entonces. Pues bueno, para mí no tiene nada que ver con una bruja o algo así. Nada más será... No sé, una persona o algo así. A lo mejor es un vagabundo. No sé, o alguien que se viene a dar autoplacer. Le prenden las cañas. El olor a caña. ¿A ti te gusta el olor a caña? No. Bueno. Vámonos, sigamos, sigamos. Entonces yo creo que a lo mejor eso también venía soltando los sonidos, ¿creen? O sea, los sonidos venían de hasta más allá. Pero después el ruido que les dije, pero sonaba de mujer. Y no creo que eso fuera una mujer, porque estaba bien tosco. Sonaba como... Bueno, se veía como si estuviese arrodillado. Ahorita lo que se veía, pues sí... Sí saca de onda bastante, porque... Pues son cosas que sí luego pasan en las exploraciones. Y pues uno se tiene que andar, digamos, arriesgando, ¿no? La neta... Pon la luz hacia el suelo. Para que van de piso, me voy a caer. La neta, pues en cualquier momento pueden cambiar las cosas y la estar haciendo exploración. Y acuérdense que aquí lo que pasó en unos videos atrás, hace como un año y cachito. Algo así. Entonces, pues ni hablar, ¿no? Ahorita pues venimos bien. Es un poquito más delicado, porque pues también viene esta Nats. Pero pues bueno, ¿no? De cualquier manera, pues... Se les cuida a las chicas que vienen aquí. ¿Así no te dan miedo estas cosas, o sí? No. ¿No? Mira, podemos subir por aquí. ¿Cómo ves? ¿Subimos por aquí? Sí, ya está libre de camino. Dale. Dale, Nats. Vamos a subir por aquí. ¿Te vas a caer? No se cayó. Dale, súbanse. Bueno, ya venimos de regreso. Pero se siguen escuchando cosillas. También sí las escuchaste tú, ¿no? Sí, pasé. ¿De qué lado era? De este lado. ¿No era del otro lado? ¿Dónde estaban las...? Ahí, güey. Perdón, apague la luz. ¿No te dan la cara? ¿Están en la cara? No. No, no, no. Este... Sí se escuchaban. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sale? Paso yo primero, pasé... Bueno, paso yo primero, porque hay cosita. Vayan volteando. Ahí. Chin. ¡Dónde! ¡Ay, malditas plantas! Deberías hacer el ruido que se escuchó hace ratito de la mujer. Ya le prometí a la gente que lo ibas a hacer. No, pero sí se escuchó bien feo. ¿Tú qué crees que era lo que estaba ahí que vimos? ¡Bien feo! Lo negro. Era como un bulto, ¿no? Pero, ¿qué creías que era? ¿Una persona o algo más? Algo más. ¿Una bruja? No creo. ¿No crees? La llorona. ¿La quién? ¿La llorona? ¿La llorona? Emersión gordo. ¿El llorón? Pero yo no lo escuché chillar. Aparte, la llorona ni existe, ¿no? Es de esos mitos. ¿Alguien sabe? ¡Chin! ¡Buah! Bueno, lo último, yo creo que pongan en los comentarios si quieren que le hagamos un video de preguntas a esta Nats para que la conozcan más y sepan qué onda con ella. Si sí, manden, bueno, pongan nada más en los comentarios si sí quieren o no. Y pues ya, ¿no? Si quieren dejar su pregunta, también adelante. Va para que les contese todo lo que quieran saber de esta Nats, que no se conoce mucho de ella. Va porque ya también pues va a estar saliendo en los videitos. ¿Sale? ¿Aceptas preguntas personales? Depende. Sale pues, ahora sí, yo creo que con eso terminamos el video. Con eso concluyo el video, espero que les haya gustado. Y yo creo que les digo ya a lo mejor no vamos a volver a la ruta, desafortunadamente por lo que pasó, pero pues ni hablar no contaba con esto. ¿Va? Entonces nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Celular! ¡Selular! ¡Gracias! ¡Selular! ¡Negras! ¡Selular! ¡Selular! ¡Selular!